Lo primero que tenemos que hacer es descargar Bluestacks 5 que yo lo tengo descargado aquí que es un emulador de Android en nuestro PC Windows lo buscáis por Google Bluestacks 5 descargar y es muy facilito y si no pues veis el tutorial que yo hice ya hace un ratillo hace un tiempo y veis como se descarga Bluestacks y lo instaláis una vez hecho eso abrimos Bluestacks como lo estoy haciendo yo y aquí me está abriendo Bluestacks simplemente abrimos esto y nos lo hagamos con nuestro Gmail que veréis ahora entonces ya tendríamos que tener algo parecido a esto y venimos a Tienda de Juegos ok y aquí pues que vamos a buscar InShot vale InShot que es esta aplicación de aquí y la vamos a instalar estamos como si tuviéramos un Android pero no estamos en el PC ya editor de vídeo ya se ha bajado pendiente me pone y hay que esperar vale ya me pone instalada le podemos dar a abrir y nos abriría InShot vale esto de aquí que es el editor de InShot que pasa que no vamos a tener ningún archivo añadido si le voy a vídeo tenemos que darle permitir contenido de mi material pero claro es que es como si en este móvil no tuviéramos nada vale pues hay que añadir ese vídeo que queremos editar como lo hacemos eso pues tenemos que salir de InShot y le vamos a dar aquí a nuestro BlueStacks vale tenemos aquí arriba el icono de la casita o aquí abajo a la derecha vale yo lo voy a hacer grande porque ahora no se va a ver pero le damos al icono de la casita y nos trae a la home entonces aquí en el menú nos aparecerá aplicaciones del sistema tenemos que clicar ahí y a la carpetita pues porque hay que añadir archivos pues le damos a la carpetita y aquí te dice administrador de multimedia y como nuestro vídeo está en Windows pues aquí abajo a la izquierda nos dice importar desde Windows clicamos ahí y ahora nos dice que quieres importar pues el vídeo que quieras editar por ejemplo este mismo ya nos ha subido archivos importados a multimedia manager y ahora sí volvemos a la casita otra vez donde está InShot aquí está InShot clicamos y ahora ya tenemos este vídeo para editar le damos a ok y ya podremos empezar a editar con InShot nuestro vídeo y desde Windows vale con el ratón es que esto es perfecto pues muchas gracias por ver el vídeo, dale like si te ha gustado si te ha servido suscríbete si no lo estás y nos vemos en la siguiente, adiós